El municipio busca implementar a partir del 2019 el sistema de scoring, es decir, la licencia de conducir con puntos. Los mismos seguirían descontando con cada infracción. Una vez que esté la base de datos unificada de todos los registros, sí. Hoy no. Hay que trabajar para unificar la base de datos de todos los registros. Porque si sacas el registro acá, vas a Buenos Aires, sacas otro, vas a Tucumán, sacas otro. Entonces no sirve para nada. Pero sí. ¿Crees que eso puede llegar a solucionar el problema del tránsito? No, es parte. Es un tema cultural lo nuestro. Somos mal educados de por sí. Me parece perfecto. ¿Crees que eso puede llegar a acomodar el tránsito? Creo que sí. Y me parece bien, pues. Así hay menos infracciones, pues. Constantemente. Yo ando todo el día en la calle y permanentemente que doblan el nubo o cualquier cosa. Así que me parece perfecto. ¿Crees que eso va a ayudar a mejorar el tránsito en la ciudad? Sí, sí. Se va a cuidar más la gente, seguro. He escuchado cómo funciona en Buenos Aires, pero acá no sabía que lo estábamos por implementar. ¿Lo ves viable? Habrá que ver cómo funciona. ¿Podrá mejorar cómo manejamos? Si funciona como el aplicativo para estacionar, que suele tener sus deficiencias, esperemos que no. En agosto de 2009, el entonces director de tránsito municipal, Juan José Arteaga, ya impulsaba el scoring. E incluso estaban detallados los valores en puntos de cada infracción. Yo creo que lo más importante es el registro único de infractores, que ya a partir del día a día está funcionando en los juzgados de faltas municipales. Y bueno, para octubre, o probablemente antes, ya una vez adherida la capital federal, se comienza el Mar del Plata con el denominado scoring, que es la quita de puntos por las infracciones que se realizan. ¿Ese sería el próximo paso? Ese es el próximo paso. A casi una década del primer intento de implementar las licencias de conducir por puntos en General Pueyrredón, el proyecto vuelve a tomar fuerza. Estamos trabajando también ayer en una reunión con Víctor Estefen, que es el director provincial de política de seguridad vial, donde nos comentó, nos contó la idea de implementar ya el sistema de scoring. La verdad es que estamos muy ansiosos para que se pueda implementar también el Mar del Plata, así que esperemos ya en el 2019 poder contar con este sistema, que nos va a permitir tener un mayor control con respecto a los conductores. Recordemos, ¿de qué se trata el scoring? El scoring puntualmente es un descuento de puntos por cada infracción que se comete en el registro de cada conductor. Una vez que se terminen esos puntos, el conductor va a ser inhabilitado, va a ser suspendido, para luego poder rendir algunos exámenes, algunas pruebas que vamos a tomarles para poder nuevamente, después de un tiempo, volver a tener su objetivo de conducir. ¿Los puntos cuentan desde que saca el registro hasta la renovación? Sí, exactamente. Estamos trabajando puntualmente en lo que es la reglamentación de esto. Bueno, estamos todavía delineando algunas cuestiones, pero en líneas generales es así como vos lo estás explicando. Queremos que el conductor sea más responsable, que sepa que si comete una infracción se le va a descontar puntos, que luego que se terminen todos esos puntos se le va a suspender el registro de conducir, puede ser seis meses, un año, hasta dos años inclusive, y para volver a obtenerlo va a tener que rendir nuevamente todos los exámenes. En Capital Federal se implementó en 2009 con un máximo de 20 puntos. Las infracciones descuentan entre 2 y 20 puntos según la gravedad. La primera vez que el conductor llegue a perder todos los puntos, se lo inhabilitará para manejar durante 60 días. La segunda vez será por 120 y la tercera por 180. Si el conductor pasa dos años sin que la cuenta llegue a cero, los puntos se actualizarán y vuelven a 20. Las suspensiones serán de la mitad del plazo para las licencias de conducir profesionales. Y perfecto, es lo mejor que pueden hacer. ¿Eso ayudará a acomodar el tránsito? Sí, aparte de eso, cada vez que renovan registro, prueba de manejo. Y bueno, sí, sería cuestión de implementarlo, a ver cómo funciona. Claro. Y estaría bueno, sí, sí. ¿Cuántos puntos querés, por ejemplo, porque no tenés el cinturón de seguridad puesto? Sí, 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 habría que sacar, sí. Sí, sí, sí. Estaría bueno. Nos vemos, chicas. Hasta luego. Bueno, ahí las opiniones. Incorporamos al especialista Héctor Ragnoli, perito verificador.